¿Cuál va a elegir el Congreso? Se van a elegir dos consejeros para la Comisión de Derechos Humanos, dos consejeros que han vencido ya hace un periodo, y en septiembre haremos otra convocatoria para otros dos consejeros que se les vence también en septiembre. Pero los dos los tienen que hacer antes del 30 de mayo, ¿verdad? Sí, este proceso ya está la convocatoria, este está a cargo de la Junta de Coordinación Política, la Junta de Coordinación Política pidió la convocatoria, y ese análisis se hará al interior de la Junta de Coordinación. ¿Para esta convocatoria va a haber entrevistas por parte de la Junta de Coordinación Política o solo van a ver los perfiles? No, en el caso de los consejeros no va a haber entrevistas, va a ser todo el proceso al igual que fue el para el Comisionado de Derechos Humanos, distribuyendo las entrevistas.